¡Suscríbete al canal! Para, bueno, digamos Hacer una misión opcional, ¿vale? De esta zona que es, bueno, recorrer precisamente esta ruta La ruta de la pena, ¿vale? En el último capítulo, pues Hicimos los niveles 1 y 20 De... Además Ahora, como veis, bueno, sale marcado como en la exactiva Así que, bueno Pasamos por Bebeye Por el laberinto oculto, hicimos los primeros 20 niveles Ya visteis que fue cosa fácil La verdad, aunque luego viene ya Lo complicado, pero bueno Vamos a pasar antes por este sitio, chicos Ya que por fin Hemos obtenido todas las esferas escarlata Las dos últimas, la 8 y la 10 Si no me equivoco, se obtuvieron, bueno, justamente ahí En Bebeye La primera nada más empezar el nivel 1 Y la última tras completar al Al boss, al jefe que nos apareció Nada más llegar al nivel 20, así que Ya por fin tenemos todas Vamos a comprobarlo porque igual Bueno, quizás Nos dejaste un poco con la sorpresa Pero no, vale, están todas, perfecto Muy bien, chicos De la 1 a la 10, perfecto Vale, pues si habéis seguido La serie, el pie de la letra hasta ahora Pues evidentemente tendréis todas, vale Así que ya podéis pasar por esta Esta preciada gruta que vais a ver A ver, lo primero Como siempre Vamos a poner ningún encuentro Aquí Muy bien Deciros que esta parte, bueno Si aumenta, si aumenta Lo que es el El porcentaje del juego, vale A pesar de que es una misión opcional Como, bueno, muchas otras No han sido aumentado tampoco Pero esta pues si, vale Se supone que En cierto modo En cierto modo Es parte de la historia del juego Aunque sea una misión secundaria O una misión opcional Como queráis decirlo Pues Digamos, forma parte de ello, vale De la historia, así que A ver, ¿por dónde era? Era por aquí abajo Yo, vosotros No me voy atat Ya está No me refiero No me refiero No mía No me refiero Para la historia No me refiero No me refiero Vale, parece que todo está Está en orden, vale Todos los cofres que había por aquí, pensaba que no, fijaros Que había algún cofre sin abrir, pero Están todos, muy bien, pues venga Adentro de la gruta, vamos a ver Cómo se nos está esto, chicos Se nos va a venir, bueno, un par de encuentros Digamos, precisamente con nuestros Nuestros propios aliados, con Riku, con Pain Y con uno más, que va a ser con Nug Vale, lo digo ya, porque bueno, se van a producir En breve, o sea, en cuanto avancemos por aquí Pues veremos unas secuencias y luego ya Pues empezarán estos combates Así que si le veis posible Antes de tocar esto, esta puerta Por así decirlo, pues intentar prepararlo, vale Porque no sé si ahora no está en oportunidad de entrar en el Inventario, me parece que no Los combates empiezan de forma automática Sin poder, bueno, cambiar el equipo y demás Así que De todas formas, tenéis el punto de guarda de detrás Guardáis, si lo preferís Y ya está, a ver Ah, sí, vale, pues me he colado Perdonad, sí se puede Vale, esto es como una especie de gruta Con lo cual, pues sí, se puede Muy bien Vale, bueno, dado que son combates Medianamente Fáciles, tampoco hace falta cambiar mucho Además, estamos aquí con las chicas al nivel Nivel tope Así que yo creo que no hace falta Ni cambiar nada, bueno Pues vamos a dejarla así O quizás Sí, vamos a ver, quizás Vamos a aprovechar esta vez En estos combates Para aprender habilidades De cazadora, de bala azul Que ya va siendo hora Por cierto, porque ya tenemos unas cuantas Digamos ¿Cómo decirlo? Unas cuantas ocasiones De, bueno, ir aprendiendo poco a poco Pues las habilidades estas De bala azul, ¿vale? De cazadora Así que vamos a, a ver Vamos a buscar la losa de todos Que está equipada Que no sé cuál es Esta Vale, ¿cuál es? Cazadora Está puesta Muy bien Cazadora 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 Vale, bueno, de accesorios Intentar, si tenéis el huevo nutritivo Por supuesto, pues equiparlo, vale Y, bueno, el siguiente accesorio, pues Podéis poner uno que aumente la fuerza o la vida Por ejemplo, el mentón de geyser O el cinto de Adalith O inclusive el aro de cristal, que aumenta la vida al 100% Al doble Que yo creo que sí, vamos a aumentar Porque estamos de fuerza bastante Bastante bien, sí, vamos a poner El aro de cristal, vale Bueno, así lo dejamos, venga A ver que esconde esta gruta Vamos a ver, esconde cofres, por supuesto, eso es lo primero Vamos a cogerlos todos A ver Vale, no hay nada Aquí no hay cofre posible, hostia puta, se lo han llevado Joder A ver por aquí Vamos a ver Tampoco hay nada, tío Pero para qué demonios ponios este mapa Para perder el tiempo Joder Me he engañado este mapa Hostia puta A ver, sé que en algún sitio de la gruta había un cofre En alguno Lo que no recuerdo es en qué punto del mapa Pero Por aquí Vamos a probar suerte Que tampoco Un poco hay suerte Bueno, a ver Como tampoco es que es una ruta muy larga Porque ya veis el mapa Y ahí Ahí acaba el punto rojo Indicado pues Bueno, es que no hay ni cofres Hostia puta, tío Entonces, igual Los objetos que no están Quizás Nos lo ofrecen al Al vencer a estos combates Sé que no estaban algo importante Pero No recuerdo si eran cofres O O en estos combates Supongo que sí Porque ya hemos investigado la La gruta esta Y no ha habido No ha habido cofres Pues supongo que sí Bueno No Guys You ok? What was that? Are they Unsent? No That can't be right Pyreflies I've seen this before There are places Where pyreflies Cling to people's memories And make them eternal Estas eran los recuerdos de la época de la gente. Preservados por los peregrinos. Memorias. O dos años de la noche. Maldita más que eso. Xuyin! Tú? Quiero que quiera que se quedara para siempre. Pero los peregrinos me hacen que me resuelva ese momento. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. No, no! No! Riku! Something's wrong. Stay back! Go away! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Que comience el espectáculo A ver Vamos a ver lo que sabe hacer nuestra cría Riku En el bonde contrario Vamos a ver Hala, hasta luego Eso por desafiarme, Riku Vale, ahora nos queda Nos queda Pain A ver No me da ninguna habilidad Que le cause más daño A los humanos, en este caso Nada Bala azul, genocidio Pues venga, ahora lo que le quita esto Vamos Pain Desearás volver a mi lado otra vez Toma ya que estoy de golpe Joder, que bueno Ha caído y desplomado Madre mía Shuyin es no ordinary unsent Shuyin es no ordinary unsent He must have had some serious regrets For his feelings to act on their own like that This is what destroyed the squad Despair strong enough to crush the minds of those it touches What just happened to us What just happened to us happened to them too Here They felt Shuyin's despair They went mad And they died They killed each other But these three lived But these three lived And they died You pey You pey You pey You pey You pey Joder Noob Baralai Que diga Cuanta agilidad tienes Hijo mio Venga Hasta luego Vale Vale nos toca otro más Otro combate más contra Gipal Y ahora el último contra el gafotas de Noob Venga por el Vamos Hostia este tiene más defensa Venga ya hombre Muérete Muy bien Vale Bueno Ya veis que no son combates Bueno especialmente Difíciles A ver nos tienen que dar La recompensa ahora por todo esto Que son varias cosas Que son varias cosas We thought he'd betrayed us But Noob Wasn't Noob I understand now Shuyin was using him The whole time Let's go find him Pain Agreed We've got to free him From Shuyin Not so fast What? Remember when the three of them Were meeting in the Bevelle underground? All these fireflies Came floating out of Noob 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 And then They went Wooshing Into Barelai's body So Doesn't that mean Shuyin's using Barelai now? Oh Hey Regu Not bad I guess it's Barelai we're saving then By the way You'll be helping Why wouldn't we? Yeah You've already dragged us all over Spira Thank you Vale Fin del episodio Por segunda vez Acordaros que ya el episodio se llegó a completar Por la historia principal Por así decirlo del capítulo 5 Bueno Aquí tenemos los objetos Son bastantes como veis Y lo más importante es pues Danzas mágicas Que ahora lo veremos Creo que activa una habilidad de la bestiesfera estrella pop me parece Y bueno Una losa de tuendos que es esa Resplandor Supremo Así que Ya hemos completado esta Esta gruta Chicos No ha sido muy complicada Como veis Quizás Bueno Si no tenéis mucho nivel Pues evidentemente Llevar Accesorios Que potencien la vitalidad Por supuesto Que es lo más importante Y llevar una maga blanca Pues siempre ayuda Pero En fin Muy bien A ver Vamos a Ojear Para que es este objeto Que nos han dado Danzas mágicas Volumen 1 Tenemos el 2 Y el 1 Nos aprende Baile mágico Muy bien Vale A ver Y la losa que hemos obtenido No está Es esta Resplandor Supremo Habilita magia blanca Aprendida El nodo verde Nos está autolázaro Y los 3 nodos Santus La poderosísima Magia de elemento sacro Santus Muy bien Pues nada Hasta aquí el capítulo Chicos Espero que os haya gustado Como siempre Aunque no ha sido muy largo Pero bueno En el siguiente Bueno por cierto En el siguiente capítulo Vamos a intentar recorrer Pues los siguientes niveles Del Del laberinto de Bebelle Vale Acordaros Lo dejamos en el nivel 20 Pues recorreremos Del 20 al 40 Vale Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre chicos y chicas Y hasta la próxima